hola hola mis queridos maestros estamos en este momento a punto de realizar el análisis del instructivo para la elaboración de proyectos del ministerio de educación tenemos aquí el instructivo para la elaboración de proyectos interdisciplinares como sabemos a partir de la semana número 7 nosotros vamos a tener que planificar muy bien entonces vamos a irnos directamente a lo que es el instructivo les recuerdo que estamos ya en la semana número 5 estamos ya próximos a realizar el proyecto interdisciplinar muchos de los docentes están un poco confundidos pero hoy vamos a poder sacar todas las dudas que tenemos esta es la portada del instructivo de aquí nos vamos a dirigir directamente a lo que es el índice en el índice en la página número 3 nos vamos a encontrar con la introducción las fases para la construcción de proyectos interdisciplinares en los subniveles elemental media superior y el nivel de bachillerato en ciencias tenemos la fase número 1 que es la planificación los pasos para la construcción de los proyectos interdisciplinares tenemos la fase número 2 que es la gestión del proyecto tenemos la evaluación del proyecto en la fase número 3 es decir que contamos con tres fases la fase número 1 la fase número 2 y la fase número 3 a ver estamos aquí también contamos con ejemplos tenemos recomendaciones para la elaboración de un proyecto interdisciplinario la bibliografía y los anexos vamos a analizar cada uno de los anexos uno a uno y vamos a ver qué es lo que contiene cada uno de ellos vamos a guiarnos a lo que es la introducción en la introducción nos habla desde los inicios cuando iniciamos esta etapa virtual en el 2020 también nos menciona que a partir de la semana número 7 los docentes tienen que planificar como vemos aquí el presente instructivo tiene como objetivo guiar al docente o al equipo docente en elaboración de proyectos interdisciplinarios con orientaciones científicos y humanísticos considerando los lineamientos emitidos desde el nivel central para su contextualización a la realidad institucional la aplicación de esta metodología pretende promover prácticas educativas acorde a los requerimientos educativos actuales en la fase número 2 tenemos aquí fases para la construcción de proyectos interdisciplinares en los subniveles elemental media superior y el nivel bachillerato en ciencias tenemos lo siguiente dice los y las docentes en el marco del trabajo cooperativo enfocado en la elaboración de proyectos interdisciplinarios seguirán las siguientes fases es decir que los docentes van a formar equipos de trabajo para formar estos proyectos y enlazar las áreas en una sola verdad tenemos la fase número 1 que es la planificación aquí les voy a mostrar lo que es la fase número 1 planificación en la fase de planificación los y las docentes reunidos por grados cursos tomarán decisiones en cuanto al número de proyectos que se aplicarán para el año escolar las estresas con criterio de desempeño la priorización curricular con las cuales se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada curso posibles actividades propuestas en el proyecto interdisciplinar y el formato de planificación microcurricular entre otros aspectos en este sentido el grupo de docentes y autoridades deben considerar los lineamientos establecidos para la elaboración de proyectos interdisciplinarios emitidos desde el nivel central en la siguiente tabla se encuentran los aspectos más relevantes a tomar en cuenta al momento de planificar la construcción y aplicación de proyectos interdisciplinarios tenemos currículo para implementar se utilizan las priorizaciones curriculares que se encuentran en el currículo priorizado y o el currículo priorizado para la emergencia unidades didácticas a lo largo del año escolar se elaboran cuatro unidades didácticas una por parcial estas unidades didácticas pueden desarrollarse a través de dos proyectos interdisciplinarios por parcial tenemos el número de proyectos interdisciplinares a implementar es decir que se planificará la elaboración y ejecución de ocho proyectos científicos y ocho proyectos humanísticos para todo el año lectivo los proyectos científicos abarcan en la medida de lo posible las siguientes asignaturas ciencias naturales biología física química matemáticas lengua literatura emprendimiento gestión educación física inglés y mientras que los proyectos humanísticos van a déjenme deshacer aquí esto cierro para poder seguir bajando los proyectos humanísticos están conformados por estudios sociales historia filosofía educación para la ciudadanía educación cultural y artística lengua literatura e inglés estas asignaturas pueden variar de un proyecto a otro dependiendo del objetivo de aprendizaje propuesto en cada parcial se podrá desarrollar dos proyectos científicos y dos proyectos humanísticos es decir que por quimestre se desarrollará ocho proyectos científicos y humanísticos para la elaboración de proyectos se considerará las matrices curriculares de los proyectos científicos y humanísticos en los que constan los objetivos de aprendizaje con sus respectivos contenidos esenciales destrezas con criterio de desempeño e indicadores de evaluación desagregados los que se encuentran en el anexo número uno el anexo número uno dice aquí dichas matrices se podrán contextualizar por cada institución educativa tanto como los insumos que sean útiles para su elaboración y sus proyectos las matrices número del anexo número uno nos llegan junto con este instructivo yo les voy a mostrar en este momento el anexo número uno tenemos el anexo número uno en este momento aquí tenemos por ejemplo los estudiantes comprenderán que el retorno seguro a las escuelas promueve acciones para cuidar la salud y permite compartir sentimientos emociones inquietudes y necesidades esto es lo que son los objetivos de aprendizaje en las asignaturas tenemos lengua y literatura ciencias naturales educación física acá tenemos lengua y literatura ciencias matemáticas educación física y así continuamos lengua y literatura ciencias naturales matemáticas tenemos acá lengua y literatura ciencias naturales es decir que ya todo está aquí desglosado verdad tenemos aquí para elemental tenemos para medio para superior y para bachillerato de la misma manera tenemos el otro anexo que nos muestra el ministerio de educación para elemental para medio para superior y para bachillerato aquí tenemos las destrezas con criterio de desempeño los contenidos esenciales las asignaturas los objetivos los indicadores de evaluación ya desagregados aquí tenemos como dice el título este es para los proyectos humanísticos y el otro que les mostré es para los proyectos científicos es decir que ya está desglosado con qué asignaturas usted va a trabajar estas semanas verdad usted puede ir dividiendo cambiando aumentando quitando las asignaturas dependiendo en su proyecto entonces ya este documento está sumamente claro usted lo puede revisar y puede ir analizando lo es decir este es el anexo número uno que nos menciona en la página número seis del documento que es el instructivo entonces tenemos aquí como nota dice las destrezas con criterio de desempeño corresponden a las asignaturas de inglés serán incorporadas tanto en las matrices de proyectos humanísticos y proyectos científicos que él o la docente estime conveniente hacer desarrollados en el marco de la interdisciplinaridad es decir que si nuestro proyecto contiene lo agregamos y si no contiene este lo quitamos eso depende de cada uno de los docentes verdad tenemos la metodología en la construcción de las actividades que conforman parte de los proyectos interdisciplinares se considera el marco de la enseñanza para la comprensión el uso de rutinas y destrezas de pensamiento cultura de pensamiento indagación de textos escolares y bibliografía pertinente al tema actividades reflexión análisis investigación aplicación de conocimientos en situaciones de la vida cotidiana entre otros las instituciones educativas podrán proponer aquellas estrategias propias y conceptualizadas que contribuyan al logro de los aprendizajes en los estudiantes en los formatos tenemos el formato de planificación del proyecto interdisciplinar contendrá los siguientes elementos mínimos datos informativos nombre de la institución grado nombre del o la docente la fecha el nombre del proyecto objetivo de aprendizaje destrezas con criterio de desempeño a desarrollar en el proyecto indicadores de evaluación desagregados orientaciones metodológicas en el marco del trabajo autónomo y guiado recomendaciones para el padre de familia o tutor del hogar indicaciones para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de las asignaturas adicionales al proyecto recomendaciones para trabajar con los estudiantes con necesidades educativas especiales que se encuentran este formato en el anexo número 2 este momento les voy a mostrar cuál sería el anexo número 2 yo previamente ya lo he pasado a Word para que ustedes puedan observarlo el anexo número 2 se muestra de esta manera tenemos el formato para planificación de proyecto microcurricular de un proyecto interdisciplinar tenemos aquí planificación los datos informativos nombre de la institución nombre del docente grado fecha aquí proyecto 1 aquí iría cambiando según la semana proyecto 2 proyecto 3 dependiendo en el proyecto en el número en el perdón aquí donde dice proyecto 1 usted tiene que mencionar el nombre del proyecto experiencia de aprendizaje y reto acá usted va a colocar los objetivos de aprendizaje yo le he dejado aquí esto que no esté en negrita esto quiere decir que eso se lo quita porque eso dice que corresponde a los propuestos para cada proyecto es decir aquí usted coloque el objetivo directamente estos objetivos usted los saca de los anexos 1 tenemos aquí destrezas con criterio de desempeño aquí menciona son las destrezas seleccionadas del currículo con el que se trabajará de las áreas que se relacionen con el proyecto experiencia de aprendizaje reto interdisciplinar que se trabajan de manera autónoma y o presencial de acuerdo a los contextos aquí usted borra esto y coloca las destrezas con criterio de desempeño borra esto y coloca los indicadores de evaluación aquí tenemos que borrar esto de aquí colocamos las actividades concretas para lograr el objetivo del aprendizaje del proyecto experiencia de aprendizaje reto mediante las metodologías activas determinadas considerando el alcance de las destrezas con criterio de desempeño que hemos seleccionado estas actividades impulsarán el aprendizaje autónomo de cada estudiante aquí en trabajo presencial usted va a poner las actividades concretas para lograr el objetivo de aprendizaje de las asignaturas mediante las metodologías activas determinadas considerando el alcance de las destrezas con criterio de desempeño que usted ha seleccionado estas actividades van a impulsar el aprendizaje guiado por el docente en el aula en las clases presenciales o en los diferentes escenarios y modalidades es decir puede ser en el curso puede ser en la casa o donde se encuentre el estudiante y tenemos por último las recomendaciones para el padre de familia o tutor aquí usted va simplemente colocar lo que son sugerencias para las familias o tutor que apoyen el hogar a los estudiantes en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje una vez culminada esta parte vamos a continuar en el mismo nexo número 2 va a colocar lo que es la asignatura aquí tenemos asignaturas adicionales al proyecto es decir trabajo disciplinar aquí pone las destrezas aquí todo esto le va explicando qué es lo que usted va a llenar en cada uno de los espacios que le está mencionando por último tenemos los estudiantes con necesidades educativas especiales es decir aquí vamos a realizar lo mismo que realizamos arriba pero ya con adaptaciones curriculares y hasta ahí queda lo que es el anexo número 1 que es lo que nos habla en la página número 6 del instructivo en lo que es de formato luego continuamos dice el formato de proyecto interdisciplinar contendrá elementos mínimos como por ejemplo objetivo de aprendizaje objetivos específicos indicaciones de evaluación nombre del proyecto indicaciones generales actividades en el marco de la enseñanza para la comprensión asignadas para cada semana de trabajo cuatro semanas en total aproximadamente compromisos de autoevaluación esto lo encontramos en el anexo número 3 nos vamos a ir a ver en este momento el anexo número 3 tenemos aquí el anexo número 3 yo lo he pasado como el anterior lo he pasado al Word para poder modificar todo es decir aquí yo puedo borrar puedo aumentar puedo quitar puedo poner lo que yo desee ¿verdad? me voy perdón se me fue el número 2 puedo bajar al número 3 aquí tengo lo que me menciona el instructivo objetivos de aprendizaje corresponde a los objetivos de aprendizaje propuestos en el mapa curricular tenemos objetivos específicos que corresponden a los objetivos semanales interdisciplinares que se relacionan con el objetivo de aprendizaje es decir tiene relación con el de arriba los indicadores de evaluación que corresponden a los indicadores de evaluación relacionados a las destrezas con criterio de desempeño que se desarrollan de manera interdisciplinar a lo largo del proyecto todo esto usted lo va a encontrar en los anexos número 1 proyecto aquí usted va a poner el nombre del proyecto el nombre del proyecto que usted ha escogido con su grupo de compañeros tenemos aquí indicaciones en ese espacio se detallan los recursos a emplear en las diferentes actividades planteadas a lo largo de las semanas por ejemplo aquí tenemos semana número 1 pone el tema las actividades que corresponden a aquellas actividades a través de las cuales se desarrollan los contenidos propuestos en el mapa curricular considerando su relación con el objetivo de aprendizaje y el objetivo semanal ¿cómo se pueden hacer las actividades? en las actividades se pueden incluir secciones como ¿sabías que? puede poner un tema de lengua y literatura recuerda que hace muchos años en la época pone algo de sociales en datos curiosos alguna actividad que realice de otra materia y relación con valores también puede hacerlo con otra materia las actividades que se plantean deben promover interdisciplinariedad la comprensión y la aplicación de lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana a partir de rutinas de pensamiento u otras estrategias es necesario recordar que las actividades que se plantean deben responder al objetivo de aprendizaje propuesto los compromisos tenemos como último lo voy a poner en negrita esto se encuentra en el anexo número tres compromisos y por último finalizamos con la auto evaluación para la auto evaluación tenemos un cuadrito el mismo que está muy sencillito para poder elaborarlo de la misma manera por ejemplo aquí dice el número de semanas variará en cada proyecto interdisciplinar es decir usted termina la semana número uno y se va a la semana número dos y de la misma manera realiza termina la dos y se va a la tres y de la misma manera realiza las siguientes semanas hasta que finalice el periodo lectivo volvemos al instructivo tenemos aquí organización de los productos elaborados como parte del proyecto interdisciplinar se continuará empleando el portafolio estudiantil como un mecanismo que permite organizar las actividades y los productos obtenidos parcialmente como parte del desarrollo del proyecto interdisciplinar tenemos 2.1 punto 1 paso para la construcción de los proyectos interdisciplinar que paso vamos a seguir antes de iniciar la construcción de los proyectos interdisciplinarios es necesario considerar los siguientes elementos mínimos como parte de su estructura tenemos tópicos generativos tienen características clave son centrales para una o más disciplinas o dominios resultan atractivos para los estudiantes son accesibles por la gran cantidad de recursos que permiten al estudiante investigar el tópico existen múltiples conexiones entre los tópicos y la experiencia de los estudiantes tanto dentro como fuera de la escuela y quizás lo más importante de todo despiertan el interés del docente se pueden generar a partir de grandes ideas el tópico generativo es el nombre atractivo del proyecto es decir que tiene que llamar la atención desde un inicio hacer que despierte tanto el interés del docente como el interés del estudiante en objetivo de aprendizaje corresponde a la meta de comprensión que incluye el logro básico al que apuntan los docentes y los estudiantes y puede cumplirse al terminar el proyecto este objetivo de aprendizaje es importante compartir con los estudiantes desde el comienzo y a veces construidas juntamente con ellos es decir que podemos incluirlos para poder crear este objetivo ofrecen un desafío que enfrenta un claro sentido de orientación para diseñar los objetivos de aprendizaje se recomienda utilizar tres de las cuatro dimensiones de la comprensión que son conocimiento propósito y comunicación la cuarta dimensión se trabajará posteriormente tenemos los objetivos aparte de lo que es el objetivo de aprendizaje tenemos los objetivos semanales corresponde a los objetivos establecidos para el alcance del proyecto por cada semana y que tienen relación con el objetivo de aprendizaje del proyecto tenemos las destrezas con criterio de desempeño esas corresponden a las destrezas con criterio de desempeño es decir los contenidos las asignaturas que participan en el proyecto que pertenecen a las calificaciones faltantes en el expediente académico tenemos también los indicadores de evaluación estos corresponden a aquellos indicadores que se relacionan con las destrezas con criterio de desempeño seleccionadas para desarrollar el proyecto tenemos actividades interdisciplinares corresponden aquellas actividades a través de las cuales se desarrollan contenidos propuestos para el proyecto considerando su relación con el objetivo de aprendizaje y el objetivo semanal se puede incluir secciones como ¿sabías que? recuerda dato curioso relación con los valores tal cual como realizamos las fichas el año anterior siempre nos venían cuando iban a hablar de un tema nos venía cualquiera de estas secciones ¿verdad? ¿sabías que? y venía el tema abajo tal cual como les indiqué anteriormente en el anexo número 3 las actividades que se plantean en la medida que sea posible deben promover la interdisciplinariedad y las rutinas de pensamiento u otras estrategias que fortalezcan la enseñanza para la comprensión y la aplicación de lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana las actividades interdisciplinares se deberá considerar la atención a las necesidades educativas especiales para ello en elaboración de proyectos se identificarán los ritmos y estilos de aprendizaje de los y las estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a la discapacidad para poder previamente hacer las adaptaciones curriculares una vez identificada la estructura general de un proyecto interdisciplinar es necesario considerar los pasos fundamentales para la obtención de este insumo pedagógico como sabemos contamos con tres pasos ¿verdad? tenemos aquí el paso número uno los y las docentes reunidos por grados cursos de los respectivos subniveles y niveles educativos revisarán las matrices curriculares de los proyectos interdisciplinarios científicos y humanísticos que constan en el anexo número uno del presente documento vuelvo al anexo número uno y se los voy a mostrar tenemos el que es para los proyectos científicos y el que es para los proyectos humanísticos estos documentos vienen en Excel vienen junto con el instructivo tenemos entonces en el cual se exponen las grandes ideas con sus respectivos objetivos de aprendizaje contenidos esenciales destrezas con criterio de desempeño e indicaciones indicadores de evaluación desagregados vuelvo al anexo y les muestro que aquí están destrezas con criterio de desempeño desagregados y tenemos indicadores de evaluación desagregados es decir que todo está aquí en el anexo número uno paso número dos los y las docentes organizarán los contenidos expuestos en las matrices de los proyectos científicos y humanísticos curriculares en unidades didácticas para cada grado y curso utilizando para el efecto el formato de planificación del anexo número dos vuelvo al anexo número dos tenemos aquí es el que les mencioné anteriormente aquí van todos estos datos informativos nombre del proyecto objetivos de aprendizaje indicadores de evaluación destrezas con criterio de desempeño y las orientaciones metodológicas que están divididas en tres volvemos al documento vamos a ver qué dice el paso número tres a partir de las unidades didácticas conformadas los y las docentes podrán elaborar sus propios proyectos interdisciplinarios para cada grado curso y para ello podrán utilizar el formato de proyecto interdisciplinar en el anexo número tres vuelvo al anexo número tres para que lo recuerden el anexo número tres es este donde está objetivo de aprendizaje objetivos específicos indicadores de evaluación el nombre del proyecto y empiezan aquí a desarrollar las actividades para cada semana vuelvo al instructivo tenemos este formato será necesario que los y las docentes en el marco de trabajo cooperativo desarrollen los siguientes elementos lo que les mencioné anteriormente objetivos específicos título del proyecto indicaciones generales actividades interdisciplinarias estas actividades deberán desarrollar los contenidos propuestos de diferentes asignaturas que conforman el proyecto interdisciplinar científico o humanístico considerando su relación con el objetivo de aprendizaje y el objetivo semanal las actividades que se planteen deben promover la interdisciplinariedad es decir que todas estas actividades tienen que entrelazar a diferentes áreas no solamente una la comprensión y la aplicación del aprendido en situaciones de la vida cotidiana a partir de rutines de pensamiento u otras estrategias es necesario recordar que las actividades que se planteen deben responder al objetivo de aprendizaje propuesto además se deberá considerar el uso de diversos recursos físicos no solo el texto escolar ni digital ni en físico e interactivos para aplicarlos en el marco de la diversidad en el aula y considerando que aquellos expuestos en la plataforma u otras fuentes tenemos aquí los compromisos se establecerán compromisos para reforzar los aprendizajes conceptuales y actitudinales desarrollados a través del proyecto tal cual como realizamos el año anterior este año también vamos a realizar con los chicos los compromisos la auto evaluación se establecen preguntas para que el estudiante reflexione su proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del proyecto interdisciplinar es decir esta auto evaluación va al fin o al finalizar del proyecto ¿verdad? vamos con la fase número dos que es la gestión del proyecto se recomienda que la gestión relacionada a la implementación efectiva del proyecto interdisciplinar el desarrollo de los productos intermedios y el producto final se enmarque en la comunicación efectiva entre el docente y el estudiante de tal manera que se evidencie el progreso en la adquisición de aprendizajes no solo disciplinares sino procedimentales y afectivos el uso de recursos didácticos variados presentará una fortaleza al momento de gestionar el desarrollo del proyecto desplegando el empleo de diversos recursos para atender la diversidad en el aula así como los diferentes estilos de aprendizaje en este sentido se recomienda revisar los materiales digitales incluidos en la plataforma el Mineduc tenemos en recursos2.educacion.gov.es y otros espacios a través de los cuales se puede emplear los recursos digitales abiertos esa es la fase número 2 vamos a ver qué nos dice la fase número 3 que es la evaluación del proyecto es importante que se tome en cuenta la evaluación como un proceso inherente al aprendizaje ya que no es posible un aprendizaje sin evaluación y una evaluación sin aprendizaje un elemento que se debe separar de los conceptos de calidad y de superación o progreso es por ello que debe ser integral dinámica flexible y contextualizada un proceso que permite identificar el logro del aprendizaje de los estudiantes las debilidades y fortalezas alcanzadas además permite que el docente o permite al docente evaluar la eficacia de la enseñanza y replantear sus técnicas y métodos para alcanzar los objetivos educativos propuestos en el Mineduc del año 2020 para evaluar los proyectos interdisciplinares el Ministerio de Educación propone la utilización del portafolio rúbricas de evaluación con su respectiva escala de valoración que tenemos en la tabla número 1 y 2 de este documento ya les voy a explicar cada una de estas tablas sin embargo no es la única forma porque los y las docentes pueden elaborar sus propias rúbricas de evaluación si usted quiere toma las que están aquí o si no pueden elaborar una con su grupo de docentes en la rúbrica de evaluación los y las docentes incluirán los identificadores de evaluación relacionados a las destrezas con criterio de desempeño a las asignaturas consideradas en el proyecto interdisciplinar científico y humanístico tenemos aquí la tabla número 1 tenemos aspectos de evaluar tenemos los componentes y destrezas por ejemplo aquí tenemos asignatura número 1 indicador de evaluación y tenemos aquí el nivel de desempeño que está en una escala de muy superior es el 10 superior el de 9 a 7 medio de 6 a 4 bajo de 3 a 1 y no realiza el 0 tenemos aquí la escala en la tabla número 2 da cuenta de la muy superior al desempeño del estudiante muestra la apropiación del desarrollo de los temas estudiados en relación con el indicador de evaluación de manera muy superior a lo esperado tenemos el superior el desempeño del estudiante demuestra la apropiación y desarrollo de los temas de estudio en su totalidad la relación con el indicador de evaluación tenemos el medio el desempeño del estudiante demuestra una apropiación y desarrollo aceptable aunque se evidencian algunas falencias en los temas de estudio con relación al indicador de evaluación vamos a ver las dos últimas que es el bajo el desempeño del estudiante demuestra falencias y vacíos en la apropiación del desarrollo de las temáticas estudiadas en relación al indicador de evaluación tenemos no realiza obviamente el estudiante no realizó el proyecto tenemos aquí es necesario establecer adicionalmente actividades que contribuyen a la reflexión en el trabajo realizado la percepción del logro de las estudiantes sobre su trabajo y la metacognición de las actividades de autoevaluación pueden darse a través de las preguntas para que el estudiante reflexione su proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del proyecto interdisciplinar y que considere los aspectos que aún contribuyen los retos de cumplir tenemos aquí la tabla número 3 que es la rúbrica de autoevaluación es decir esta rúbrica la va a llenar el estudiante de la misma manera con la escala superior muy superior medio bajo y el resultado lo tenemos al final tenemos aquí los ejemplos si se dan cuenta ya vamos llegando a la parte final tenemos ejemplos se recomienda revisar proyectos interdisciplinarios y las recomendaciones al docente elaborados desde el ministerio de educación estos proyectos se encuentran en el enlace recursos2 arrobaeducacion.com .ec slash en casa sierra donde contar con ejemplos elaborados insumos por actividades y el uso de recursos como el libro de texto lecturas específicas para el proyecto y que se centran en el estudiante la número 4 tenemos recomendaciones para elaborar la elaboración del proyecto interdisciplinario la duración del proyecto interdisciplinar puede abarcar 3 a 4 semanas de trabajo con los y las estudiantes los y las estudiantes coordinarán el desarrollo del proyecto con fechas de inicio y fin del parcial sin embargo existen posibilidades de que esta coordinación no se evidencie por tanto los docentes deberán distribuir calificaciones obtenidas en función a los productos desarrollados hasta el momento deberán reportar dichas calificaciones los docentes planificarán y ejecutarán proyectos en paralelo científico humanístico que en algunas ocasiones pueden contar con objetivos de aprendizaje distintos el número de actividades que se incluyen en los procesos con los proyectos deberán obedecer a la interdisciplinariedad no existe un número determinado de actividades solo los docentes pueden elegirlas las actividades propuestas por las y los docentes cubrirán entre dos y tres horas diarias es muy importante que para la elaboración de actividades se tome y se busque la interdisciplinariedad no tiene sentido elaborar actividades por asignaturas individuales es decir obligatoriamente se tienen que realizar las materias enlazadas entre sí las actividades deben contribuir al logro del objetivo semanal para que al terminar el proyecto se cumpla el objetivo de aprendizaje de este proyecto los recursos utilizados para el desarrollo de las actividades contribuyan al logro del objetivo de aprendizaje pueden ser varios por ejemplo tiene aquí el texto escolar como base para la indagación de conceptos lecturas y entre otros adicionalmente puede utilizar recursos digitales interactivos incluidos en la plataforma del Mineduc es necesario recordar que la dimensión de la comunicación que forma parte de los objetivos de aprendizaje es el espacio ideal para desarrollar habilidades comunicativas como las destrezas con criterio de desempeño de lengua y literatura en las y los estudiantes las asignaturas instrumentales como matemáticas pueden desarrollarse en el proyecto científico el humanístico y los dos paralelamente todo dependerá de la propuesta de las y los dos tenemos aquí la bibliografía y los anexos que son el anexo número uno que ya les mostré les vuelvo a mostrar el anexo número uno para proyectos humanísticos y el anexo número uno para proyectos científicos volvemos al proyecto al instructivo tenemos el anexo número dos que yo ya lo pasé a Word y le estuve mostrando anteriormente y tenemos el anexo número tres que también yo les mostré que ya lo pasé a Word para poder irlo trabajando con mis compañeros tenemos en semana dos semana tres semana cuatro y aquí tenemos como nota final tenemos aquí los compromisos la autoevaluación y dice el número de semanas en cada proyecto interdisciplinar entonces eso sería todo en cuanto al análisis de lo que es el instructivo para la elaboración de proyectos interdisciplinares recuerden analizarlo muy bien leerlo detenidamente para que puedan realizar sus proyectos les deseo éxitos en todos los proyectos que emprendan tanto con sus compañeros como para la elaboración con los estudiantes muchas bendiciones que tengan un excelente día gracias 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 gracias